El millonario apoyo de Suecia para la paz en Colombia y otros temas clave En una histórica visita oficial, el presidente Gustavo Petro y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, han firmado un acuerdo bilateral en Estocolmo que marca un hito en las relaciones entre Colombia y Suecia. Esta alianza se enfoca en cuatro áreas fundamentales, diálogo político y cooperación en foros multilaterales, comercio y cooperación al desarrollo, clima y medio ambiente, transformación verde y digital, y paz y seguridad. La firma del acuerdo, que tuvo lugar a bordo del buque Escuela Colombiano Gloria, subraya el compromiso de ambas naciones con el libre comercio, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y los derechos humanos. Además, enfatiza la intención de cooperar en foros internacionales y actuar como confitiones en la primera conferencia ministerial mundial para poner fin a la violencia contra la niñez, que se celebrará en Colombia en noviembre de 2024. El presidente Gustavo Petro destacó la relevancia de este pacto en el contexto de la paz y la sostenibilidad. Estamos perdiendo el tiempo en guerras cuando lo que se necesita es solucionar el peor problema de la humanidad, que es la crisis climática, afirmó Petro. El acuerdo no solo busca diversificar el comercio bilateral más allá de los tratados existentes con la Unión Europea, sino también avanzar en la transición sostenible en Colombia, con un énfasis en investigación e innovación, defensa y seguridad. En el ámbito medioambiental, Suecia ha prometido su apoyo a una iniciativa de desarrollo de capacidades para la sociedad civil colombiana, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, en preparación para la COP16. Este compromiso se suma al apoyo continuo de Suecia en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. El país escandinavo ha destinado, desde 2016, 178 millones de coronas suecas, 17 millones de dólares, al Fondo de Paz de las Naciones Unidas para Colombia. Además, ha anunciado una contribución adicional de 7 millones de coronas suecas, 672 mil dólares, este año al Fondo de Paz, Grupo de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación. Y otros 20 millones de coronas suecas, 1 millón 900 mil dólares, para apoyar a las instituciones de justicia transicional de Colombia en los próximos dos años. Christerson calificó el documento como una oportunidad excelente, subrayando las áreas de cooperación en tecnología aeroespacial, transporte y minería sostenibles, y el apoyo al proceso de paz colombiano. Este acuerdo resalta los lazos y la amistad y el deseo de colaboración para el beneficio mutuo de ambas naciones, concluyó el primer ministro sueco. Esta alianza refleja un compromiso profundo y duradero entre Colombia y Suecia, destacando el papel crucial de la cooperación internacional en la búsqueda de soluciones sostenibles y justas para los desafíos globales. La firma de este acuerdo no es solo un testimonio de la diplomacia efectiva, sino también un paso significativo hacia un futuro de paz y prosperidad compartida. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.